ALEXANDRA, LA PRINCESA DEL ROCK ¿Has visto mi teléfono, Kuru? Ah, no. Tiene que estar por aquí. Ayer, después de la cena, atendí una llamada. Te ayudaré tan pronto terminé de sacarle brillo a estos platos. Oh, ¿son los platos de anoche? Sí. Aún veo los restos de la exquisita comida que nos preparó. No deberías lavarlos. Le tocaba a Alex. No vale la pena. Yo creo que sí. ¿Alexandra? Oye, tu madre te habla. ¡Alex! ¡Hey! ¿Por qué Kuru está haciendo tus tareas? Las iba a hacer después. No hace falta. Ya las hice. No, no es eso. ¿Quieres hablar? No. Sé que estás triste por lo de Marcus, pero no puedes convertir a Kuru en tu sirviente. No quiero hablar de eso ahora. Me rindo. No sé dónde está. Alex, ¿me prestas tu celular por hoy? Voy a llegar tarde al trabajo. Ah, ¿buscas esto? Sí, hace casi una hora. Lo siento, lo tomé porque el mío no tenía crédito. Creo que tu madre tiene razón. Debes empezar a asumir tus responsabilidades. Realmente iba a lavar los platos. Y no me quejé, pero no quiero llegar tarde a clase. Buscaré mi mochila. ¡Kuru! ¿Qué te pasa? Nos robaron. Se llevaron la batería de JB. ¿Empacada? ¿Cómo que empacada? Empacada. Sinónimo de guardada. Sinónimo de ahora está en mi cuarto y tengo que entrar por la ventana para poder ajustarme. ¿Por qué? No importa. La banda se acabó por tu culpa. ¿Recuerdas? Pero... Eras la responsable. Tú nos impulsabas, pero... Mira, Marcus se fue y tú solo piensas en Manjipur. Podemos elegir otro guitarrista. ¿Para qué, Alex? Esto ya se acabó. JB, yo... no puedo creer lo que oigo. Era nuestra banda. Íbamos a ser famosos. Tú aún puedes serlo. Eres una princesa y tienes cosas de princesa que hacer. Espera a que se enteren las revistas femeninas. ¿De qué? No importa. Dile a JB que no se puede olvidar de la banda. Mira, es que todo está muy... ¿Muy qué? Lo siento, Alex. Se terminó. ¡Marcus! Alexandra, espero que tu tarea de historias esté terminada. ¿Disculpe? Tu tarea del semestre era para hoy. Ah, sí. La hiciste, ¿verdad? Necesitas una buena nota. Aún estoy revisando bien la ortografía. Sé responsable por una vez, Alex. No hay prórrogas. Pasa. Soy yo, princesa. Pensé que te vendría bien una taza de té. Gracias. Quieres hacerme sentir bien, ¿no? Lo intento. No lo hagas. ¿Ok? Esta vez no. Necesito respuestas sinceras. Por supuesto. ¿Soy egoísta? ¿Soy irresponsable? ¿Por qué preguntas? Todos dicen que no cumplo con nada. ¿Tú piensas lo mismo? Bien. Continúa. Un siervo no debe criticar a su amo princesa. Criticar. Estás de acuerdo con ellos. Yo no dije eso. Kuru, necesito que me digas la verdad. ¿Crees que puedes hacerlo? Por favor. ¿No sé comprometerme? Bueno, te niegas a asumir tus responsabilidades en Manjipur, princesa. ¿Y qué? Eso es algo diferente. ¿Diferente en qué, princesa? No. Detente. Detente, por favor. Ella nunca volverá a Manjipur. Tú la subestimas. Y tú eres un tonto. Si tuviera lo necesario para gobernar, estaría aquí ahora. Ahora, la princesa cumplirá su destino cuando llegue la hora. Es un caso perdido. Ni siquiera pudo terminar su tarea de historia. Al menos yo sí terminé mi tarea para la señora Clement. Y sí quiero gobernar Manjipur. Kuru, vamos, levántate. Tenemos mucho que hacer. Pero, princesa, aún no estoy consciente. No entiendo por qué debo... No tienes que entenderme, solo acompañarme. ¿Vestido? Sería bueno. ¿Puedo ducharme? No. Esto debe ser importante. Sí, lo es. ¿Vas a quedarte ahí mientras me visto? No, pero ya he perdido bastante tiempo. ¡Date prisa! El pueblo ya ha esperado demasiado. No tienes derecho a privarlos de un monarca. Es mi deber asegurarme de que gobierne la persona adecuada. Sé que he tenido algunas indiscreciones. Pero, sin duda, yo soy el mejor para ese trabajo. ¿Cuánto tiempo puedes esperar a esa irresponsable niña? Tu espera terminó. Su Alteza Real, la princesa Liliucalán y Parasha Caled Perséfone Amanirenas. ¡Qué sorpresa! Aunque siempre eres bienvenida, princesa, sería conveniente que nos avisaras. Lo siento, es que estaba ansiosa por decírtelo. ¿Decir qué? Lo he pensado y ya lo decidí. Estoy lista. Para asumir el trono de Manjipur. Eso es... Eso es ahora. ¿Entienden? No tiene sentido. Ella no quiere estar aquí. Quizás tus viajes a su mundo la obligaron a hacer su jugada. ¡Tonterías! No se atrevería. Quizás al fin siente que está lista. Me es imposible creer que ese tonto de Kuru la haya preparado bien. Deberíamos probarla. Si quieres ser princesa, hagámosla, princesa. ¿Quieres preparar a la princesa? Así es, me siento obligado. Para triunfar, ella necesita instrucción inmediata e intensiva en la complejidad de la corte Manjipuriana y el protocolo real. No es necesario. Ya hicimos los arreglos. Cámbialos. Están muy avanzados. Omar, el libro de Akimbo dice que solo un miembro de la realeza puede enseñar el protocolo real. Así se puede mantener el nivel. Sí, pero con estas circunstancias... El libro de Akimbo es muy claro. ¿Insinúas que se equivoca? No. Si crees que no puedo hacerlo, puedes elegir a otro noble. Oh, espera. No hay ninguno. Lástima. Comenzaré de inmediato. Ni soñar. Yo también desearía que hubiera otra opción. ¿En serio estás pensando que voy a hacerte caso? A mí no me gusta más que a ti. Pero en el palacio, solo la realeza puede enseñar protocolo. Esa es la ley. Pero si quieres librarte del peso del trono, que así sea, me iré. Y también tú. Espera. Está bien, lo haré. Por supuesto, princesa. Mi sierva diva comenzará de inmediato con lo básico. Un miembro de la familia real debe tratar a la gente según su posición en la sociedad manjipuriana. ¿Por qué? Así dice en el libro de Akimbo. Capítulos 8 al 13. Sí, lo conozco, pero aún no lo he leído. ¿Y si quiero prepararme una bebida? No, nunca debes hacer eso. ¿No puedo beber? No, princesa. No puedes prepararla. Eso lo hace el sirviente. Solo tengo que pedir. No, o desterrarían al sirviente al pantano embrujado de por vida. ¿Por pedirle una bebida? Un buen sirviente se habría anticipado a tu sed. ¿Y si cambio de idea mientras me la fueron a buscar? Eso es diferente. Ahí solo sería azotado. Cuando conoces a un plebeyo, puedes extenderle tu mano, pero nunca tocarlo. ¿Por qué no? Un noble nunca debe bajar al nivel de un plebeyo. Para saludar a un anciano, quédate sentada en el trono y asiente. ¿Y si no estoy en el trono? Puedes asentir si se inclinan. O extender la mano si se arrodillan. ¿Y puedo tocarlos? Solo si tienen problemas para incorporarse. Recuerda que son ancianos. ¿Estás segura que todo esto es tan importante? Sí, créeme. Es de vida o muerte. Tenemos tanto que hacer con tu guardarropa. Bueno, tu cabello puede salvarse con leche de cabra y miel. Es idea mía o la mala atención también te arruinó la piel. Muy bien, ya lo entiendo, Bashan. Ahora dime qué hago para verme como realeza. El libro de Elzak dice, puedes vestir a un jabalí de seda, pero siempre será un jabalí. Encantador. Tu madre tenía una elegancia natural. Espero que en tu caso eso pueda aprenderse. Gracias. Prima, ¿te guste o no? Somos familia. Estamos solos tú y yo. Esa gente de allá afuera, los plebeyos, nunca nos podrán entender. No sabes lo difícil que es ser un noble. No es tan desastroso. Quizás si le recogemos el cabello así, mejoraría. Está un poco apretado, ¿no crees? El dolor es irrelevante. La imagen es lo que importa. Ese es el precio a pagar por ser realeza. ¡Ah! Princesa. Omar, esto es aburrido. Hay muchas proclamas y decretos que firmar. Y solo una mano real puede hacerlo. Pero hay tantas. Hasta ahora no teníamos una heredera legítima de la reina Nefari. Están muy atrasados. Claro. Princesa, la vida de un miembro de la realeza tiene ventajas y también desventajas. Lo he notado. Tu madre solía decir la vida de un noble es solitaria. No debería. Si quieres hablar de lo que sea, cuando quieras, aquí estoy. Gracias, Omar. ¿Puedo descansar? Se me cansó el dedo que mueve la pluma. No puedes. Tenemos una reunión con el Consejo de Ancianos a las tres. Está bien. ¿Qué hay de Kuru? No lo he visto desde que llegué. ¿Puedo verlo ahora? El trabajo de Kuru como tu tutor en el viejo mundo ha terminado. No volverás a verlo. ¿Por qué? Lo lamento, pero debe ser así. No volverás a verlo. No volverás a verlo. No volverás a verlo. No volverás a verlo. Princesa, has aprendido muy rápido las costumbres de la familia real. Gracias. Pero antes de continuar, debemos estar convencidos de que esto es lo que quieres. Hay quienes dudan de tu constancia. ¿Ya sabes que no podrás contactar a tus amigos? ¿Ni por carta? Lo entiendo. Y ya no podrás vivir con tu familia adoptiva. Pero podré visitarlos, ¿no? Cuando tus tareas reales lo permitan. Es decir, rara vez. ¿No? ¿No? La princesa, aquí viene la princesa. Siempre debes evitar el contacto con los plebeyos. ¿Por qué? Porque si no eres suficientemente aristocrática, no podré decir a los ancianos que has aprendido tu papel. Eso es realeza. Y pensar que tú la conoces. La conocía. Dile a Omar que ya terminé. En este olvidaste poner tus datos. ¿Y eso para qué sirve? Todos saben que soy la princesa. Es la costumbre manjipuriana. Sí, claro. Fecha de nacimiento. Bien. Listo. Tu fecha de nacimiento es incorrecta. No lo es. Sé cuándo es mi cumpleaños. Pero el año... Está bien. Quizás te dijeron otra fecha cuando te transportaron al viejo mundo. Mira, ese es mi cumpleaños. Sí, Su Alteza. Esto no puede ser. La princesa insiste en que es correcto. Revisaré los archivos reales. Princesa. ¿Ahora qué? Tenemos un problema. ¿El de siempre o uno nuevo? Es un problema histórico. Parece que naciste 18 meses después del lamentable fallecimiento del rey a manos de un asesino desconocido. ¿18? Eso es imposible. Los archivos reales no mienten. Esta es tu fecha de nacimiento. ¿Sí? El rey había muerto 18 meses antes. Aquí. Significa... Que en conclusión no eres quien dices ser. Personalmente estoy herido y sorprendido. Más herido, creo. Pero sea quien fuera tu padre, sin duda no era el rey. Me mentiste. Princesa, la forma correcta de dirigirse a alguien... Olvídalo. Quiero saber la verdad y quiero saberla ahora. Gracias. Quizás, cuando te hayas calmado... Me mentiste sobre quién era mi padre. No era el rey. ¿Quién te dijo eso? Vi el registro de muertes y de nacimientos. Todo lo que me has dicho es mentira. No soy una princesa. No. Aún eres una princesa en formación. Tu madre era la reina. Eres su hija única. Y el título se transmite por línea materna. ¿Quién es mi padre, entonces? Eso no afecta tu posición. Solo quiero saber la verdad. ¿O eso también va contra la tradición? Esperaba que tú solo hicieras... Soy la futura reina de Manjipur y te ordeno que me digas la verdad ahora mismo. Yo... 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 Yo soy tu padre, Alex. Lamento mucho que lo hayas descubierto así. Tú... No dejas de sermonearme sobre hacer lo correcto. Obedecer todas las leyes, ser responsable... Por favor, escucha... No, no me toques. ¿Qué puedo hacer? Esto fue una mentira desde el principio. Escucha, con el tiempo... Porque no me importa. Estos juegos... Manjipur es una farsa. Ha sido una mentira tras otra. Y la mentira más grande soy yo. No, no eres una mentira. Y tú eres la más preciosa. No, no quiero oír nada más. No quiero tener nada que ver con Manjipur ni contigo. Alex, por favor. Renuncio. Anala, llévame a casa. Princesa. Ahora, Anala. Por favor, princesa. No, no me llames princesa. Yo no soy lo que creí ser. Todos aquí me han mentido. ¿De qué hablas, princesa? No soy una princesa. Soy solo Alice Wilson, una chica común, y es todo lo que quiero ser. Estás molesta y no sé por qué. Deberías regresar al palacio. No, no quiero un palacio. Solo quiero mi verdadero hogar. Querías asumir tus responsabilidades. ¡Llévame a casa, Anala! Pobre prima. No pudo hacer nada contra mí. Me gustó cuando los clones zombies quedaron atrapados en el auto que cayó al acantilado. Sí, a mí me gustó cuando el jefe zombie quiso romper el cilindro de gas con un martillo. La próxima vez yo elijo la película, ¿bueno? Hola. Pensé que les gustaría algo de cenar. ¡Alex! ¡Huelen genial! Sí, estas son de chocolate, estas de maní, los panecillos ya van a estar listos y... Lave los platos. Mamá, reemplazaron a Alex por un clon zombie. Me alegra verte también, querida. Lo estoy. Y creo que nunca me había sentido mejor. ¡Gracias! Gracias por ver el video.